Ah, para el alcohol y los nuts superfamosos aquí, ¿no? Estamos saliendo, estábamos por allá y nos vinimos underground por la parte de abajo en un túnel y salimos en esta parte. Hola, ¿qué tal amigos? Y bueno, hoy nos encontramos en Kinshesti. Queda a 40, más o menos 30, 40 minutos de la capital de Moldova, Kishineo. Entonces vamos a explorar este sitio turístico. Aquí un clima cálido, no está haciendo frío, pero pues ya se sienten los vientos de otoño. Entonces ahí estamos, ya llegamos con el carrito, y por eso nos estamos alisando para explorar este sitio turístico. Esta es la mansión de Manuk Bey, un palacio moderno que ahora es un museo cultural localizado en la parte oeste de Moldova, en la ciudad de Kinshesti. La mansión fue construida a los inicios de 1800, durante la era soviética funcionó como escuelas de mecánica y estudios secundarios, y fue hasta 1979 que la mansión se convirtió en un museo étnico. En 1993 se declaró como Museo Cultural Nacional de Moldova, y en 2012 empezaron las renovaciones que finalmente terminaron en 2015, cuando se reabrieron sus puertas al público. Cada cuarto de esta mansión representa la cultura y el estilo de vida de Moldova, así como lo podemos ver. Yendo hacia el sótano, nos muestran piezas y materiales originales con los que la mansión fue construida antes de la renovación. Y luego nos llevamos por un túnel que conecta el palacio con la casa del museo. Estamos saliendo, estábamos por allá, y nos vinimos underground, por la parte de abajo, en un túnel, y salimos en esta parte. Dicen que colocaban los vinos, estoraban los vinos, pero dicen que ese túnel se extiende por toda la ciudad, como hasta, si no entendí mal, 100 kilómetros. Eso es un montón. Se puso obviamente frío abajo, pero súper lindo, ¿no? Estaba chévere. Bien construido, obviamente, lo han renovado todo, entonces todo se ve bonito. Ahora vamos a entrar a la parte del museo. Ya en el museo, encontramos más de la historia de Moldova, en donde encontramos más de 20 mil piezas y adornos históricos que datan desde la Edad Media. Estas son las casitas tradicionales de por estos pueblos. Estefan Chalmari, uno de los más famosos aquí de Moldova. Alexandro. Los padres de la ciudad. Instrumentos antiguos para hacer los tapetes tan famosos. Un tapete en la pared. Ok. Los tapetes estaban un poco en la pared. Estaban más calor, entonces estaban en la tradición. quien tenía más tapetes estaban más cerca. ¿Ah, sí? Sí. Entonces dice que los turcos son los que se estaban aprovechando aquí de la gente cuando los turcos eran los dueños del mundo. No, aquí dice eso. Estaban lavando los artes empezando con el século XX. Ah, sí. Entonces dicen que con estos instrumentos se hacía el pan, entonces esto aquí se hacía como la cosita de eso para hacer pan en la época antigua aquí de Moldova. Para planchar. Muy importante aquí la ropa que esté planchadita desde antes. ropa tradicional. Ah, para el alcohol. Y los nuts súper famosos aquí, ¿no? Todos estos son tapetes antiguos. Florecitas que nunca pueden faltar. Aquí Javiercito. Míralos el espejo. ¿Cuántos años? ¿Corto, cincuenta? ¿Cincuenta? Ah, los cincuentas. Parece así. Más ropa tradicional de Moldova. Y ahí la ropa tradicional de las novias de los 60's, 70's, 80's y 90's. Aquí la foto de cómo lucen. Y aquí guardan todos los muebles. Aquí entramos en la parte de la guerra. ¡Qué fache! Las pistolas. Este es un casco. Nazi, supongo. Soviéticos. Los pistolones. Esta es parte de la chimenea que siempre la hacen por un lado y por el otro para que dé calor por los dos lados. Una casita tradicional. Ah, sí, los burros. Agricultura. De los soviéticos. Esas son de las olimpiadas de los ochentas cuando fue en Moscú. De los ochentas la antorcha bueno, un poco más de historia de Moldova. ¡Gracias! 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 Y bueno, así estamos terminando el tour aquí en el museo Inxiesti, creo que se llama, Inxiesti. Muy bonito todo, pudimos ver un poquito de la historia de Moldova, de la historia del pueblo, de la historia soviética también, porque recordemos que Moldova fue parte de la Unión Soviética, entonces hay mucha historia soviética en estas regiones. Entonces se nota en la arquitectura y se nota pues en sus tradiciones un poco también, obviamente fueron parte de Rumania, entonces son como en la mitad, un poquito aquí, un poquito allá, pero por ahora lo que hemos visto, todo muy bonito, todo muy informativo, obviamente con mi espacita y mi hijo allá, pasándola chévere en esta experiencia en Inxiesti, ¿cómo se dice? Con mi espacita y su nombre? En signo, Inxiest, Inxiesti. 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 Inxiesti, no puedo decirle. Tienen esa. Inxiesti. Bueno, aquí fue. 1. Oko. 1. 2. 1. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. ¡Gracias!